¿Alguna vez te has preguntado que tan bueno eres en Free Fire? Seguramente más de una vez te has comparado con otros jugadores o has dicho que eres bueno o malo, pero con este video podrás ver si tu desempeño en el juego generalmente es malo o bueno, cabe resaltar que sacarse un puntaje bajo no necesariamente significa que seas malo jugando, pero con este video puedes darte una idea de que tan bueno eres. Los puntos a tomar en cuenta para realizar el puntaje final que determinará que tan bueno eres, son los siguientes. Porcentaje de victorias en Battle Royale, tasa de top 10, que da, tiempo promedio de supervivencia, daño promedio, porcentaje de tiro a la cabeza, que da de duelo de escuadras, daño promedio, porcentaje de tiro a la cabeza, porcentaje de victorias y porcentaje de MVP, MVP son las veces que quedaste primero en duelo de escuadras. Si tu porcentaje de victorias es entre 1% y 6% significa que es bajo, por lo tanto serían 2 puntos, si es entre 7% y 14% es mediano, así que son 4 puntos, si es entre 15% y 28% es alto, así que son 6 puntos, y si es de 29% o más sería muy alto, así que serían 8 puntos. Si tu tasa de top 10 es de 1% a 22% significa que es baja, así que son 2 puntos, si es entre 23% y 43% significa que es mediana, así que son 4 puntos, si es entre 44% y 69% significa que es alta, así que son 6 puntos, y si es de 70% o más, es muy alta, así que serían 8 puntos. Si tu queda es entre 0 y 1 con 49, son 2 puntos, si es entre 1 con 52 con 99 son 4 puntos, si es entre 3 y 4 son 6 puntos y si es más de 4 son 8 puntos. Si tu tiempo promedio es entre 1 segundo y 6 minutos son 2 puntos, si es entre 6 minutos con 1 segundo y 9 minutos son 4 puntos, si es entre 9 minutos con 1 segundo y 12 minutos con 59 son 6 puntos, y si es de 13 minutos a más son 8 puntos. Si tu daño promedio es entre 0 y 500 son 2 puntos, si es entre 501 y 1000 son 4 puntos, si es entre 1001 y 2000 son 6 puntos, y si es de más de 2000 son 8 puntos. Si tu porcentaje de tiro a la cabeza es entre 0% y 20% son 2 puntos, si es entre 21% y 36% son 4 puntos, si es entre 37% y 55% son 6 puntos, y si es de 56% o más son 8 puntos. Si tu queda de duelo de escuadras es entre 0 y 1 son 2 puntos, si es entre 1 con 1 y 2 con 50 son 4 puntos, si es entre 2 con 51 y 3 con 99 son 6 puntos, y si es de 4 o más son 8 puntos. Si tu daño promedio es entre 0 y 1200 son 2 puntos, si es entre 1201 y 2500 son 4 puntos, Si tu porcentaje de tiro a la cabeza en duelo de escuadras es entre 0% y 20% son 2 puntos, si es entre 21% y 36% son 4 puntos, si es entre 37% y 55% son 6 puntos, Si tu porcentaje de victorias en duelo de escuadras es entre 0% y 49% son 2 puntos, si es entre 50% y 56% son 4 puntos, si es entre 57% y 64% son 6 puntos, y si es de 65% o más son 8 puntos. Muy bien, ahora, antes de ver tu puntaje, te aclaro que para calcular el porcentaje de algo, solamente tienes que dividir y multiplicar, por ejemplo, para calcular el porcentaje de victorias, solamente tienes que dividir la cantidad de victorias por la cantidad de partidas jugadas, y el resultado que te de lo multiplicas por 100, y ese resultado será tu porcentaje de victorias, ahora mismo están viendo mi porcentaje de victorias en solo, para que vean como se hace, es muy fácil, lo mismo aplican para calcular el porcentaje de MVP. Ya aclarado esto, una vez que veas tu perfil y sepas todos tus puntos, sumalos, y vemos cuanto te da, ahora analizaremos finalmente que tan pro eres en el juego. El puntaje máximo es de 88 puntos, y el mínimo es de 22 puntos, si tu puntaje final es entre 22 y 32 puntos, probablemente seas un boxito, alguien que recién está aprendiendo a jugar o alguien que simplemente no juega muy bien, pero bueno, a veces los boxitos son los mejores jugadores hablando en otro sentido. Si tu puntaje es entre 34 puntos y 44 puntos, eres una persona promedio en el juego, puedes tener tus momentos malos y tus momentos buenos, generalmente no destacas mucho, pero puedes llegar a impresionar. Si tu puntaje es entre 46 puntos y 56 puntos, eres un buen jugador, generalmente juegas bien aunque tienes tus momentos malos, no eres de los más peligrosos, pero tampoco eres fácil de matar, y puedes llegar a impresionar mucho a la gente, tu desempeño generalmente es bueno. Si tu puntaje es entre 58 puntos y 68 puntos, eres pro, eres un jugador bastante completo, usas estrategia, puedes llegar a destacar en todos los modos de juego, posiblemente seas bastante competitivo, puedes ganar partidas con relativa facilidad y para ti generalmente no es difícil matar a alguien, tu desempeño es muy bueno casi siempre. Si tu puntaje es entre 70 y 88 puntos, eres una leyenda, realmente casi nadie puede llegar a semejante puntaje, ya que significaría destacar literalmente en todo, y eso es muy complicado, eres un jugador muy completo, casi siempre juegas bien, es preferible que los demás jugadores no te enfrenten, porque en la mayoría de ocasiones saldrás victorioso, no tienes nada que temer, ya que eres una leyenda. Bueno chicos, hasta aquí el video, comenta tu puntaje en los comentarios y recuerda que este test no necesariamente es 100% preciso, dale like y suscríbete si te gusta este contenido, me ayudarías mucho, un saludo. ¡Gracias!